Un infierno Voy a intentarlo de nuevo Cambiando como me muevo En este mundo me atrevo No, 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 game no life Aquí la vida es un juego En donde a Dios te ruego Que pueda pronto probar mi nombre En gloria y majestad Ya puedo ver más allá Reflejada mi victoria estará El plan está Yendo a la perfección Voy a cambiar Todo lo negro de este lugar Si quieres venir Ser libre al fin Solo por ti vivir Ya no importa si Ellos quieren ganar Porque esta partida Hay que dar la vuelta Y me cansaré Yo ganaré Con la estrategia que Me invita a un futuro En el que me divertiré El talento que hay guardado en mí Me guiará Me guiará Yo ganaré Ojean Yo ganaré Yo ganaré Ojean yo ganaré Me guiará